bienvenidos a la asignatura introducción a las ciencias de la educación esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia educación a lo largo de la vida en el nivel 1 por su naturaleza incluye componentes teóricos y prácticos que permiten reconocer las bases teórico conceptuales de la educación como ciencia y profesión a través de la historia y su relación con otras ciencias que coadyuvan al estudio del fenómeno educativo desde diferentes perspectivas por otro lado debido a la naturaleza de los contenidos que desarrolla la asignatura tiene formato virtual los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes la educación como ciencia historia y evolución de la educación filosofía educación y política la educación y su relación con las ciencias campo y ámbito del profesional de la educación al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar el rol de la educación y su relación con otras ciencias en el desarrollo de la sociedad y el conocimiento a partir de la recopilación organización y análisis de información te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos gracias 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 gracias